¡A cuántos de vosotros les gusta el vino! ¡Levantad las manos, que quiero veros! Bueno, veo un montón de manos levantadas. Eso significa que en Málaga no solamente os gusta pimplar, sino que por lo visto sentís orgullosos de ello. No pasa nada, no pasa nada. Es normal. Hoy en día el vino se ha convertido en todo un símbolo de estatus. Es más, si hoy quieres ligar con una chica, ya no la invitas a tomar un café, porque eso es de pagafantas. Hoy en día la invitas a tomar una copa de vino y quedas como un tío elegante, sofisticado, como diría a Aris, un tío del punto verde. Pero esto no siempre ha sido así. Veréis, en el año 1977 España tenía más de 3 millones de alcohólicos clínicamente diagnosticados, más otros tantos que, sin tener un certificado médico, tenían un serio problema con el alcohol. Personas como, por ejemplo, el abuelo. El abuelo, que era un tío normal, un hijo de su tiempo, podía beberse en un día laborable más de 5 vasos de vino. Como os podéis imaginar, todo esto era un problema, no solamente a nivel de salud pública, sino también en materia de accidentes de tráfico y, por supuesto, de violencia en las calles. Así que, en cuestión de tiempo, los gobiernos, tanto locales como nacionales, tomaron cartas en el asunto y, poco a poco, el consumo de alcohol per cápita en nuestro país ha ido bajando año tras año. Y, sin embargo, ahora, es cuando los españoles bebemos menos que nunca, es cuando la industria del alcohol, y más específicamente la del vino, está dando beneficios récord. Y os preguntaréis, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que cuando menos bebemos los españoles es cuando más dinero ganan los que nos venden el alcohol? Pues bien, hoy vamos a contestar a esta pregunta, pero antes vamos a ver una fábula sobre supervivencia política, un juego en el que no siempre gana el más fuerte. Y lo vamos a ver a través de tres industrias distintas. La industria del sexo, la del tabaco y la del alcohol. Y os preguntaréis, ¿por qué he escogido estas tres industrias? La santísima trinidad del vicio, que podríamos decir. Pues porque veréis, la pornografía, los cigarrillos y las bebidas alcohólicas son algo así como el lince ibérico, la ballena blanca y el oso banda de los sectores económicos. Tres especies en perpetuo peligro de ilegalización, impuestos especiales y regulaciones que les harían perder miles de millones de euros. Y ya sé lo que estáis pensando. Hombre, tiene cierta lógica que los gobiernos quieran regular o incluso prohibir el tabaco porque es una sustancia mala para la salud. Lo mismo ocurre con el alcohol. No es bueno beber demasiado y por tanto es normal que los gobiernos quieran regularlo. Pero ¿la pornografía? ¿Qué problema tiene la pornografía en un mundo con libertad de culto y libertad de expresión? Una pregunta. ¿Hay algún informático en la sala? Siempre he querido hacer esta pregunta. ¿Algún informático? Por favor, levantad las manos. A ver. Veo que hay unos cuantos. Los informáticos lo sabéis muy bien. Si os quiere contratar una empresa estilo Letra 69, MindGeek o King.com, lo mejor que podéis hacer es rechazar la oferta de trabajo o en el caso de que la aceptéis, mentir en vuestro currículum. Porque hay una regla no escrita en el mundo de la tecnología y es que si trabajas en una empresa de porno, aunque sea como un simple programador, estás completamente vetado para poder trabajar más adelante en gigantes tecnológicos mucho más apetecibles como por ejemplo Apple, Google o Amazon. Pero no solamente hablamos de discriminación laboral, también hablamos de discriminación tecnológica. Conocéis todos la App Store, ¿verdad? La App Store es esa aplicación, esa plataforma a través de la cual los usuarios de iPhone pueden comprar sus aplicaciones para el teléfono móvil. Como os podéis imaginar, detrás de la App Store existe una tecnología apabullante de la que se benefician todos los pequeños y medianos empresarios que quieren vender sus aplicaciones de mensajería, redes sociales y videojuegos en los teléfonos móviles. Bueno, se pueden beneficiar todos menos aquellos que se dedican al porno. La industria del porno tiene que gastarse cantidades auténticamente nachovidalianas todos los años en desarrollar su propia tecnología de métodos de pago, plataformas de venta, etc. En otras palabras, que en lo que a política empresarial se refiere, podríamos decir que el porno está tan aislado como Julio Iglesias en un mítin de Podemos. Pero no solamente hablamos de política empresarial, también hablamos de política real. A ver, ¿cuántos lobistas creéis que tiene contratado el sector del porno en una ciudad como Washington DC? ¿50? ¿30? ¿10? La respuesta es cero. No tienen a ni una sola persona contratada dependiendo los intereses del sector en la capital política de la primera economía del mundo. Y en frente tienen a todo una plétora de organizaciones que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, cuyo principal objetivo es acabar con la pornografía. Y ya sé lo que me vais a decir, ya sé lo que estáis pensando. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Grita más alto, grita más alto. Alicia, Alicia, ya sé lo que estás pensando, Alicia. Creo que te puedo leer la mente. Estás pensando que en una democracia con libertad de expresión, libertad de culto, ningún gobierno se atrevería a censurar contenido en Internet, ¿verdad? Pues te equivocas, Alicia. Te equivocas. Mira, si a partir de este mes de abril te apetece viajar, vamos a decir, a Reino Unido, una ciudad como Londres, y vamos a decir que quieres ver un vídeo de eyaculaciones femeninas, por ejemplo, no vas a poder, Alicia. No vas a poder. Porque según el Consejo Audiovisual Británico, las eyaculaciones femeninas son contenido obsceno y no se pueden mostrar bajo ningún concepto. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo se llama Tom? ¿El que está detrás? Sí, el de la camisa blanca. José, José, vale. Vamos a poner que José viaja a Reino Unido con Alicia, viajan a Londres juntos, y a José le apetece ver, pues no sé, vamos a decir, eyaculaciones masculinas. Dejarle que disfrute al chico. En el caso de Jorge no hay ningún problema. Según el Consejo Audiovisual Británico, las eyaculaciones masculinas no son contenido obsceno, se pueden mostrar, pero, previamente, Jorge tendrá que registrarse en una página web, tendrás que dar tu nombre completo, tu carnet de conducir, tu número de tarjeta de crédito y tu dirección. De tal forma que, en todo momento, el gobierno británico sabrá tus gustos y preferencias sexuales. Jorge, ¿qué te parece? Porque, mis queridos amigos de las TED Talks, la regla número uno de la supervivencia política es, si tú no das la cara, otros la darán por ti. Y, precisamente, si hay un sector económico que se ha caracterizado siempre por dar la cara, ese es el del tabaco. Sí, sí, tal cual como lo oís. Veréis, solamente en el año 2016 las empresas de tabaco se gastaron más de 16 millones de dólares en lo mismo. Sin embargo, tanto en Europa como en Estados Unidos, el número de fumadores está decreciendo año tras año. Y esto se debe, en buena medida, gracias a las regulaciones sanitarias de los gobiernos occidentales. Es más, el beneficio que están haciendo las grandes multinacionales, como Philip Morris o Imperial Tobacco, hoy en día se basa principalmente en lo que están vendiendo en los mercados emergentes, como China o la India. Sus mercados tradicionales están perdiendo cuota de clientes año tras año. Y os preguntaréis, pero bueno, teniendo tanto lo vista suelto, ¿cómo es posible que no hayan sido capaces de presionar a los políticos para que retiren todas esas regulaciones? Pues, atentos, mis queridos amigos de las TED Talks, mis queridos amigos malagueños, porque la regla número 2 de la supervivencia política dice, si tú no dices la verdad, otros la dirán por ti. Y precisamente, si algo ha caracterizado siempre al tabaco, es que no son muy amigos de la verdad. Fijaros, en los años 50, las empresas del tabaco contrataron a un ejército de científicos y médicos para que sacaran informes en los que demostraran de forma objetiva que el tabaco era bueno para la salud. Como os podéis imaginar, era cuestión de tiempo que el Colegio de Médicos estadounidense replicara con un comunicado, concretamente en el año 1966, en el que decían, a todas luces, que el tabaco indudablemente era nocivo para la salud. Así que, como ya no podían negar la realidad científica, pasaron a negar la realidad jurídica. Contrataron a todo un ejército de abogados, cuya principal función era demostrar con argumentos jurídicos que cualquier regulación en contra del tabaco era inconstitucional o contradecía alguna ley brevemente aceptada. Como os podéis imaginar, esta estrategia no funcionó del todo bien. Y hoy en día, por suerte para nosotros, y por desgracia para ellos, el tabaco está desapareciendo de nuestras sociedades. Y ya sé, ya sé lo que me vais a decir. Hombre, si te dedicas a vender veneno, es un poquito complicado querer decir la verdad. Al menos va en contra de tus propios intereses, ¿verdad? Pues atentos, atentos ahora, porque os voy a presentar al héroe de esta tarde. El señor Pelayo de la Mata. Quedaos con su nombre, porque es muy importante. En los años 70, Pelayo de la Mata había heredado unos viñedos en La Rioja, así como las licencias de distribución de bebidas tan importantes y tan conocidas como el ron bacardí o la ginebra sigran. En un país con más de 3 millones de alcohólicos, vender alcohol era un negocio redondo. Pero Pelayo de la Mata sabía que eso no iba a funcionar bien en el largo plazo. Con semejante crisis sanitaria, era cuestión de tiempo que los distintos gobiernos nacionales y locales tomaran cartas en el asunto. Así que, antes de que otros dieran la cara por él, Pelayo, Pelayo de la Mata, se reunió con el resto de empresarios del sector y fundó la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Febe, el lobby del alcohol. Y antes de que otros dijeran la verdad por él, Pelayo y sus compañeros de Febe se juntaron con los políticos y les dijeron «Mirad, sabemos que lo que vendemos es malo para la salud, así que vamos a sentarnos y vamos a intentar buscar una solución que permita que nuestro producto no sea tan nocivo y que a la vez nosotros podamos mantener nuestros beneficios». Las primeras campañas para educar a los españoles en el consumo responsable de bebidas alcohólicas estuvieron pagadas por el lobby del alcohol. Es más, estos cartelitos que veis en los anuncios de Ginebra o de Whisky que dicen «Bebe con moderación, es tu responsabilidad», están puestos a propuesta del mismísimo lobby del alcohol. Pero no solo eso, si queremos reducir los puntos nocivos del producto que estamos vendiendo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Mejorar la calidad del mismo, ¿no os parece? Utilizar mejores ingredientes, asegurarnos de que los procesos de producción son los adecuados, tener controles de calidad, exactamente eso es lo que hacen las denominaciones de origen. Fijaos, en el año 1990, en España, había solamente 24 denominaciones de origen. Hoy en día tenemos más de 60, podéis verlo en la gráfica. Justo en los años 90, que es cuando por fin se funda CEBE, el número de denominaciones de origen en España crece exponencialmente. Y el sector entero da un giro de 180 grados en su modelo de negocio. Antes, mi abuelo bebía 5 vasos de vino por más o menos el valor equivalente a 1 euro por cada vaso de vino. Ahora yo, que soy su nieto, bebo solamente una copa, pero me cuesta 5 euros. Yo tengo mejor salud que mi abuelo y la empresa que me ha vendido el vino hace el mismo o incluso más beneficio que el que haría antes. Pero esperad un momento, porque todavía no hemos terminado. Veréis, hay una regla número 3 de la supervivencia política. Una regla que dice, si tú no dices quién eres, otros lo dirán por ti. Os lo explico. Si os pido que penséis ahora mismo en un empresario del porno, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Seguramente se parezca en algo a la imagen que tengo aquí detrás. Porque vamos a ser claros, ¿quién de vosotros ha estado alguna vez en un set de rodaje porno? Vale, y si os pregunto, esto para el vídeo que conste, nadie ha levantado la mano. Y si os pido que penséis en un empresario del tabaco, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Seguramente se parezca algo a la imagen que tengo aquí detrás, ¿verdad? Porque vamos a ver, ¿quién de vosotros ha estado alguna vez en una fábrica de cigarrillos? Ahora bien, ¿quién de vosotros no ha practicado alguna vez esa perversión moderna a la que llamamos enoturismo? Levantad las manos. ¿Quién ha visitado alguna vez alguna bodega de vino? Vale, prácticamente los mismos que habéis dicho que os gusta el drinking, no está mal. Efectivamente, cuando visitamos una bodega de vino, no solamente estamos dejándole un dinerillo extra al empresario, al bodeguero, sino que además le estamos poniendo cara, le estamos viendo, estamos empatizando con él. De tal forma que ya nadie nos podrá vender un estereotipo no realista de la realidad del alcohol y de la realidad del vino, porque lo habremos visto con nuestros propios ojos. Eso explica que España tenga uno de los impuestos a las bebidas alcohólicas más bajos de todo el planeta. Y que incluso cuando algún gobierno ha intentado subirlos, por ejemplo, el gobierno de Zapatero en el año 2007, quiso subir los impuestos a las bebidas alcohólicas y el sector entero se levantó en armas. ¿Y sabéis lo que pasó? Que la sociedad le secundó y que incluso el, por aquel entonces, jefe de la oposición, que recordáis que era Mariano Rajoy, salió en todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, diciendo esa mítica frase de ¡Viva el vino! ¿Os imagináis diciendo ¡Viva el porno! Efectivamente, porque mis queridos amigos de las TED Talks, en la supervivencia política, la victoria no es del más fuerte, sino del más honesto. Muchas gracias a todos.